... Todas las historias tienen su comienzo y su final. Incluso los cuentos terminan. Llega un momento en el que las muñecas ya no quieren jugar contigo. Solo competir por el vestido precioso, el tipo perfecto y el que hay más guapo. ¿Te das cuenta de que existen más colores que el rosa y que no todo es tan fácil como parecía? Mentiría si pretendiese deciros que todo lo que hice anteriormente fue un error. Y como no pienso mentir, os diré que para nada fue así. Me siento muy feliz y orgullosa del lugar donde vivo. Simplemente las personas crecen. Evolucionan. Siento que este es un nuevo camino que comienza con la idea de ser yo misma. Un nuevo camino lleno de canciones que me encantó escribir. Un nuevo camino en el que me gustaría seguir a vuestro lado. Y en definitiva, un nuevo camino más allá del país de las princesas. Un nuevo camino. Un nuevo camino. Un nuevo camino. Amén. Un nuevo camino.